Y bueno, vamos a empezar el día de San Valentín con una canción dedicada para todos esos hombres que todavía se creen que son el rey. Para esos hombres vamos a empezar con esto que se llama La Reina es el Rey. La Reina es el Rey Nada importa que sea muy valiente ni que tenga un detallado o no Porque el hombre se vuelve cobarde y pierde su orgullo por un gran amor Y llora por ella y todo maricón Y aunque sea muy hombre se arrastra y se humilla nomás por su amor Y llora por ella y todo maricón Y aunque sea muy hombre se arrastra y se humilla nomás por su amor ¡Claro que sí, chiquitito! ¡Que arriba las mujeres sí, señor! Y que el hombre será el que gobierna claramente lo dice la ley Pero basta el embrujo de un beso y desde ese momento la reina se ve Nada importa que sea muy valiente ni que tenga un beso y se humilla nomás por su amor Y llora por ella y todo maricón Y aunque sea muy hombre se arrastra y se humilla nomás por su amor Y llora por ella y todo maricón Y aunque sea muy hombre se arrastra y se humilla nomás por su amor ¡Gracias! ¡Gracias, thank you!